Hola amiguitos de la biblioteca de Bochetti, estoy feliz porque les voy a compartir la historia de la bruja Winnie, los autores de este cuento Corky Paul y Valerie Thomas. La bruja Winnie vivía en una casa negra en el bosque. La casa era negra por fuera y negra por dentro. El piso era negro, las butacas eran negras, la cama era negra, sábanas negras y mantas negras. Hasta el cuarto de baño era negro. Winnie vivía en su casa negra con su gato, Gilbert. El gato también era negro. Y así empezaron los problemas. Cuando Gilbert se sentaba en una butaca con los ojos abiertos, Winnie podía verlo. Podía al menos verle los ojos. Pero cuando Gilbert se cerraba los ojos y se dormía, Winnie ya no podía verlo y entonces se le sentaba encima. Cuando Gilbert se tumbaba en el piso con los ojos abiertos, Winnie podía verlo. Podía al menos verle los ojos. Pero cuando Gilbert se cerraba los ojos y se dormía, Winnie ya no podía verlo y entonces tropezaba con él. Un día, después de una horrible caída, Winnie decidió que tenía que buscar una solución. Tomó su varita mágica, la agitó una vez y ¡abracadabra! Ahora Gilbert ya no era un gato negro. Era verde brillante. Ahora, cuando Gilbert dormía en una butaca, Winnie lo veía. Cuando Gilbert dormía en el piso, Winnie lo veía. Y también lo veía cuando se dormía en la cama. Pero Gilbert no tenía permiso para dormir en la cama. Así que Winnie lo sacó fuera, fuera al jardín con las plantas. Pero cuando Gilbert se metía entre las plantas, Winnie no podía verlo ni siquiera cuando tenía los ojos abiertos de par en par. Winnie salió corriendo de la casa, tropezó con Gilbert, dio un triple salto mortal y cayó en el rosal. Esta vez, Winnie estaba furiosa. Tomó su varita mágica, la agitó cinco veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco y ¡abracadabra! Ahora Gilbert tenía la cabeza roja, el cuerpo amarillo, la cola rosa, los bigotes azules y las cuatro patas de color violeta. Pero sus ojos seguían siendo verdes. Ahora Winnie podía ver a Gilbert cuando se sentaba en la butaca, cuando se tumbaba en el piso, cuando andaba por el jardín. Y hasta cuando trepaba a la rama más alta del árbol más alto del jardín. Gilbert trepó a lo más alto del árbol más alto para esconderse. Tenía un aspecto ridículo y él lo sabía. Hasta los pájaros se burlaban de él. Gilbert estaba muy triste. Se quedó en lo alto del árbol todo el día y toda la noche. A la mañana siguiente, Gilbert seguía subido en el árbol. Winnie estaba muy preocupada. Quería a Gilbert y no soportaba verlo triste. Entonces Winnie tuvo una idea. Agitó su varita mágica y... ¡Abracadabra! Gilbert volvió a ser negro. Entonces bajó del árbol ronroneando. Luego Winnie agitó su varita una y otra y otra. Ahora, en vez de negra, su casa era amarilla, con el techo rojo y la puerta roja. Las butacas eran blancas. El piso era verde con flores rosas. La cama era azul, con sábanas rosas y blancas. Y las mantas rosas. Y ahora, Winnie podía ver siempre a Gilbert. Esté donde esté. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Buenos días. Cinco de Reserva. Gracias.